¿Qué es la Asociación Ambientalista de El Salvador? Todas las firmas que vamos presentando son de representantes de directivas comunales, asociaciones comunales, iglesias, o sea que las que traemos son representatividades, porque si nosotros vamos a recoger firmas a todos, les traeríamos miles y miles y miles, pero solamente la representación del sector Barrio San Jacinto es lo que estamos presentando, y Soyapango, que somos los que más nos reunimos en el lado del sector. Sector Sur, ¿verdad Miguel Ángel? Sí, entonces esas son las firmas que traemos. Bueno, que tengan aquella, la conciencia, que se fijen en los pobres, que apoyen la ley general del agua para la mayoría del 80%, no solamente el 20% tiene derecho al agua, derecho al agua lo tenemos todos. Entonces le pedimos a los diputados de derecha que aprueben esa ley que es urgente, porque hay muchos niños, las generaciones que quedan, que les vamos a dejar, no les podemos dejar solo cemento, y que se respeten los bosques, porque sin bosques no hay agua, y sin agua no hay viva. El secretario del FMLN, la compañera Nidia Díaz y este servidor, estamos en representación de toda la fracción para expresar nuestro respaldo a la Asociación de Comunidades Ambientalistas en este tema tan fundamental para la vida del país, como es lograr una ley general de aguas que reivindique los intereses fundamentales de la sociedad salvadoreña y sobre todo los sectores más excluidos. Nosotros estamos conscientes de que se necesita una ley que es la que está ya en estudio, se ha avanzado significativamente en el estudio de ella, y está siendo bloqueada por los grupos de derecha que pretenden privatizarla. La ley general de agua debe de consignar de manera muy clara que es el Estado el que debe de garantizar el manejo, la administración y el aseguramiento del agua para nuestra futura generación. De manera que estamos acá para expresar nuestro respaldo y comprometer, como ya lo hicimos antes, los 31 votos de nuestra bancada, en función de esta ley decisiva para el país. Sí, como decía el diputado Blandino, estamos acompañando a la Asociación de Comunidades Ambientalistas de El Salvador, que en esta ocasión se han hecho presentes para insistirle a la Asamblea Legislativa, aprobemos la ley de agua. Pero no cualquier ley, sino aquella que le permita al Estado también tener la administración, y también aquella que conlleve realmente garantizar el agua de calidad, el agua potable, que es lo que la gente quiere. Estamos introduciendo esta iniciativa porque es una causa justa de todo el pueblo salvadoreño, es un derecho al agua, es un bien público que debe estar al servicio de la inmensa mayoría de este país. Todos, mejor dicho, todos lo necesitamos, pero en ningún momento permitir que se privatice y se haga del agua una mercancía, un negocio. Este es un bien nacional que debe tenerse al servicio del pueblo. Y ya llevamos varios días discutiendo esta ley y la presencia de la asociación precisamente es para que los diputados y diputadas aceleremos la decisión de esta ley, pero en esa dirección, que no sea privatizada ni que limite la potabilidad de esa agua.